Que es que como la sociedad ha dicho, esto es lo normal, pues quien tiene todo lo contrario o quien tiene cosas distintas dice ¡Uy! ¡Que no estoy bien! ¡Hola bombones! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, ya sabéis que soy Raquel Graña, psicóloga y sexóloga y esas cosas, pero bueno, lo que me interesa deciros es que me sigáis ya en el canal secundario que se llama Raquel Graña, que hablamos de emociones, autoestima y relaciones saludables. Dicho esto, hoy vamos a hablar de los tipos de pecho o tipos de seno. Hace poquito una seguidora me dejó un comentario hablando de que tenía pechos tubulares, que se sentía muy mal con su cuerpo y a raíz de esto hice una pequeña encuesta en Instagram, porque ya sabéis que por aquí aparezco normalmente cada 15 días, pero luego en Instagram subo 3 vídeos todas las semanas y esos vídeos se suben al canal de YouTube secundario que se llama como yo, Raquel Graña. Y ahí hablamos de temas de consulta principalmente. Dicho esto, os voy a hablar de 5 tipos o 5 formas más comunes de pecho. La primera, la más conocida o la más popularizada debido a la estética son los pechos redondos, los que tienen forma pues de redondita, ¿vale? Forma como de globo. Esos son los que son estéticamente considerados normales o adecuados. Aquí vienen los problemas, el tema de complejos, el tema de inseguridades y ¿qué sucede con esto? Que es que como la sociedad ha dicho, esto es lo normal, pues quien tiene todo lo contrario o quien tiene cosas distintas dice, ¡Uy! ¡Que no estoy bien! Esto no es así. Vale, cada cuerpo es distinto, cada ser humano es diferente, unos tenemos los ojos verdes, otros marrones, otros negros, otros azules y no pasa nada. Igual que tenemos colores de pelo distintos, formas de pene distintas, tamaños distintos, formas de vulva. O sea que en la diversidad está el gusto y en la aceptación es lo más importante. De hecho el problema principal, uno de los temas por los que a mí la gente me llega a consulta es por la inseguridad con su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque la sociedad nos pinta una cosa y la realidad es otra. Y tenemos que aprender y aceptar que el cuerpo es diferente y que tenemos unos padres distintos, unas madres distintas y que biológicamente, lógicamente no vamos a ser iguales. Segundo tipo de pecho, senos tubulares. ¿Cómo son los senos tubulares? Que generan bastantes complejos e incomprensión. Son los pechos como que se desarrollan menos en la base y menos también en la punta. Por lo tanto los tubulares es como si hicieran una especie de tubo. Es decir, que medes a redonditos, ¿vale? Redonditos como los primeros, pues hacen una forma de tubo. Es como que aquí abajo, imaginaros que está la zona del areola, aureola, la zona del pezón, ¿vale? Sería una especie de forma así. Los tubulares se desarrollan de esa manera y simplemente sabéis que son más delgaditos, más estrechitos y no pasa nada. Tercer tipo de pecho. Los pechos, los senos que son en forma de campana. En forma de campana quiere decir que son más... No sé si sé hacer esto con las manos. Que son más gorditos en la base. Y ahora soy como un cangrejo. Que son más gorditos en la base, ¿vale? En la zona del areola, en la zona del pezón y al comienzo son más estrechitos. Esa es la zona de la forma de la campana. Tipo 4, senos laterales o senos separados. Es decir, los que son más separados de lo estéticamente normativo y no sé qué de la sociedad de... ¡Mierda! ¡Ah, mierda! Puedo decir tacos, que totalmente monetizan los vídeos. Lo que nos dice la sociedad que tiene que ser y lo que no sé qué, no sé cuánto. Vale, los senos laterales son los senos que están a ambos lados, no están tan juntos y además como que sus pezones van hacia los lados, ¿vale? Como uno que va al norte y otro va para el sur, para el oeste y para el este. Y que pueden ser más grandes, menos grandes, unos apuntar hacia arriba, otros apuntar hacia abajo, ¿vale? Esto también varía y cambia. Y por último, el punto 5 son los senos respingones. ¿Cuáles son los senos respingones? Son los que el pezón hace... y va para arriba. Por eso son respingones. Otras cositas que yo os quería decir hablando del tema de los pechos es que hay unos aspectos que suelen ser comunes o que sí que sería interesante que tuvieseis en cuenta. Uno, la mayoría de pechos son asimétricos, al igual que los ojos, al igual que las manos, al igual que los brazos, al igual que las piernas. Uno es más gordito, otro es más delgado, otro es más grande, otro es más pequeño, otro no sé qué, otro no sé cuánto, ¿vale? No son simétricos. Dos, la mayoría caen a lo largo del tiempo por la gravedad. Esto es algo sumamente importante normalizar porque parece que ahora las cirugías estéticas y todo el tema de la estética se lleva como a un extremo. Y el problema es que hay muchas influencers dedicándose al tema de influir a adolescentes y les dicen, esto es lo normal. No porque ellas se sientan bien con lo que es normal, sino porque se sienten presionadas por la sociedad. Y eso es lo que le enseñan a las niñas que es lo normal, pero lo normal no es eso. Lo normal es lo que te da el cuerpo, lo que te da la naturaleza, ¿de acuerdo? A no ser que tengas algún tipo de problema que sí necesites superarte, es que los pechos tienen que caer por gravedad, caen al igual caen otras partes del cuerpo, al igual que nos salen arrugas, al igual que nos salen manchas, al igual que nos salen muchísimas cosas, canas, por ejemplo. Así que normalmente terminan cayendo, ¿vale? Dependiendo también del tamaño, de la cantidad, etc. Hay algunos pechos que en la zona de la aureola tienen pelitos, ¿vale? Que tienen algo de bello. Esto quiero comentarlo porque he tenido chicas en consulta con este tema que se sienten mal, que sienten rechazo y que dicen, es que parezco un bicho raro. Igual con el tema de los senos tubulares y demás. Normalizar, por favor. Empecemos a normalizar las cosas y entender que el cuerpo humano es diverso y diferente entre nosotros. Todas las personas somos únicas y distintas unas a otras, tenemos unas cualidades, otras tenemos otras, entonces físicos, pues iguales. Y otra cosita que os iba a contar es que también el pezón cambia. La forma del pezón cambia de una persona a otra. Hay algunos que son hacia adentro, hay algunos que son más grandes, hay algunos que son más pequeños, hay algunos más alargados, otros menos, más estrechos, ¿de acuerdo? Si queréis un vídeo hablando de los pezones, de los tipos de pezones, dejadlo en comentarios. Si conocíais todos, todos estos pechos, dar un corazón rojo y si no conocíais alguno, poner un corazón negro. Creo que os va a ser un poco lioso, no sé si vais a llegar a hacer esto, pero bueno. Seguidme en el canal secundario, por favor, bombones, y recordad que tenéis la consulta por lo menos hasta octubre, 50% cuando acabemos la pandemia, que ya sabéis que en España aún estamos ahí también, como el resto del mundo. Nos vemos el próximo día, un beso enorme, pasarlo bien, disfrúrate la vida y sed felices.